Hola que tal familia, tal parece que para tener mucho éxito en la industria de la música es necesario hacer pactos de bajo astral o por lo menos es lo que señala una actriz de la música de Bad Bunny quien dice que ha hecho pacto con lo satánico para lograr tanto éxito esta actriz incluso, incluso revela lo que si haría en la música y lo que no haría pero también te voy a platicar acerca de otro de los tantos cantantes que a lo largo de los años también han sido señalados de pactar para lograr el gran éxito que ha tenido su música familia yo soy Carlos Contreras y te doy la bienvenida al canal recuerda suscribirte, activar las notificaciones para estar bien cerquita, bien en contacto, bienvenidos y miren familia, obviamente que está causando muchísimo revuelo una declaración que hace la actriz venezolana María Cochita Alonso respecto a si haría una colaboración con la música que tiene en este momento pues el auge en todas las estaciones de radio específicamente la propuesta que hace Bad Bunny y esta es parte de su respuesta bueno, ya dejaste claro que con un cantante urbano no harías ninguna colaboración mira, este, yo no cierro las puertas para nada pero me tiene que gustar la canción tengo que sentir la canción, yo no me vendo, yo no voy a hacer algo por dinero, no lo hago fíjense que hay algo que para mí es, hay una canción que es una canción cristiana y esa canción cada vez que yo la canto en mi casa cuando estoy manejando yo lloro, yo me emociono yo no estoy metida en el cristianismo, o sea yo soy católica, yo respeto el cristiano, el budismo todas esas cosas que en realidad al fin de cuentas pues es casi que lo mismo es ser buen ser humano, es tener una presencia que ya... y es que porque se detazata todo esto y es que María Conchita Alonso señala que el reggaetón en específico lo que hace Bad Bunny es demoníaco, utiliza esa palabra para referirse a la propuesta que tiene musicalmente, en entrevista textualmente dice lo siguiente aquí cuando escucho esas canciones tan vulgares, porque las mías nunca fueron vulgares se habla, se refiere a la intimidad, se habla de tocar, de disfrutar, pero de forma bonita no asquerosa, expresón, entonces escucho eso y digo ahí está el demonio metido de verdad lo quieren meter a los pequeños, lo escucho en todas las canciones que los pequeños tienen que ser pequeños y disfrutar de esa etapa agregó en la entrevista la actriz venezolana y señaló que efectivamente pues que Bad Bunny su música es demoníaca, ustedes que opinan de esto familia, pero no solamente termina en el tema de la declaración que hace María Conchita Alonso respecto a la música de Bad Bunny sino que ahora se suma a este equipo de Alex Intec donde pretenden ambos, que es lo que pretenden estos personajes, que haya establecimientos en donde haya menores con los cuales si se pone música de reggaetón multar al establecimiento, donde kinders, lugares para los pequeños parques de diversiones y también lugares en donde se centran este tipo de personas que son al final del día menores. Esta propuesta la pone sobre la mesa Alex Intec pero también María Conchita Alonso la apoya respecto a este pacto pero si nos vamos un poco más adentrando en un tema paranormal o en un giro que tiene que ver con el misticismo, se dice que efectivamente Bad Bunny, el gran éxito que está teniendo Bad Bunny en la música se debe precisamente a pactar con un bajo astral es decir, literalmente venderle tu alma al diablo no sería a lo largo de la historia el primer artista el cual llega al éxito para obtener grandes beneficios económicos, reconocimiento, listas de popularidad y por supuesto el gusto del público a lo largo de la historia los Beatles, los Rolling Stones se les ha señalado de tener estos pactos el más reciente y que de verdad me sorprendió mucho fue la canción de Despacito de Luis Font si ustedes recordarán esta canción en la cual se señalaba que tenía simbología que hacía referencia al demonio específicamente el lugar en donde se grabó esta canción recordarán esta imagen muy famosa donde decían que los simbolismos, las imágenes y que incluso si ponías al revés la canción se escuchaba la palabra Belzebú esta es una de las imágenes que señalaban que tenía precisamente mucha referencia con el bajo astral y por qué lo digo, la canción de Despacito fue la primera después de, sí, la primera en la historia en llegar a más de un billón de reproducciones en la plataforma de YouTube por lo tanto el éxito, el gran éxito que tenía esta canción sorprendía a más de alguno haciendo referencia a que efectivamente este cantante puertorriqueño podría haber hecho un pacto con el bajo astral para entonces tener este éxito otra de las imágenes, este video, aquí está vean esta parte de hasta el fondo en donde aparece como un catrín hacía referencia a que precisamente era el demonio quien estaba presente en esta fiesta usuarios, si ustedes se ponen a investigar un poco respecto a la canción de Despacito usuarios señalan que en realidad era una gran fiesta a el demonio para festejar precisamente el gran éxito que tenía esta canción y es que no está por demás observen nada más en el 2017 que se publicó esta canción la cantidad de reproducciones que tiene 7.957.986.671 reproducciones nada más en YouTube es lo que tiene la canción de Despacito ¿qué opinan ustedes? ¿habrá pactado con el bajo astral para entonces llegar a tener este gran éxito? ¿y será acaso que Bad Bunny pues ha recurrido también a este tipo de estrategias con los cuales presuntamente pactas con este pues mundo de lo esotérico que muchos dicen que no es nada positivo por ejemplo acabo de tener una entrevista en el cual le pregunté al creador del templo del demonio si esto era algo positivo o era algo negativo y él hacía referencia a que la gente puede creer en lo que quiera y que si existe el demonio es porque Dios lo permite y que es más que él dijo Enrique el brujo mayor dijo que era necesario la presencia del demonio para que existiera Dios se levantó una polémica con ese video recientemente y ahora con las opiniones que tienen artistas como María Conchita Donzo quien señala que el éxito o que el contenido más bien de la música de Bad Bunny hace referencia al demonio y cierra con esta declaración comenté a Bárbara y a Luis esa canción a mí me pisa la piel cuando la escucho y cuando lo que me sale es gritar la canción así o sea el sentimiento está tan fuerte la tengo que hacer Bueno, María Conchita Donzo se refiere a la música que ella hacía señala que sí, efectivamente hablaba de un poco de intimidad pero que nunca fue explícita como la música de Bad Bunny eso por una parte pero dice que la música es demoniaca pero con base en qué ¿ustedes familia qué opinan? Bad Bunny sí pudo haber pactado con un bajo astral para tener efectivamente este gran éxito que ahora pues tiene a nivel mundial recordemos que acaba de ser galardonado como el mejor artista en los MTV siendo el primer artista en recibir este reconocimiento de habla hispana es el primer artista en habla hispana que recibe este reconocimiento ¿será acaso esto verdad? la misma estrategia para llegar a los más de 7 billones de reproducciones de Luis Fonsi y Daddy Yankee con la canción de Despacito y si efectivamente han pactado con estos bajos astrales familia hemos llegado hasta el final de este video recuerden suscribirse activar las notificaciones yo soy Carlos Contreras y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!